Dicen que andas buscando una nave pasajera Que te lleve a los astros fuera del planeta Tierra Dicen que andas buscando portales y esferas Que se abran y muestren dimensiones paralelas Dicen que andas buscando afuera y afuera Que andas buscando tanto que te perdiste de tu esencia Que andas flotando tanto que ya no sientes pies a tierra Que regresar a casa no es viajar a otro planeta Es mirarte tan dentro y descubrir que tú eres el planeta Si todo es energía y te molestas con la mía ¿Será que en ti resuena de estas vibraciones todavía? ¿Sabes qué no puedes cambiar? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo en mi casa! Dicen que andas buscando afuera y afuera Que andas buscando tanto que te perdiste de mi esencia Que andas flotando tanto que ya no sientes de esa tierra ¿Qué esperas que el universo te dé todo y te provea? Si tú eres un universo, ¿quién piensas que lo crea? Que andas creyendo en historias, fábulas y novelas Hoy te crece el elegido, mañana el avatar de la nueva era Dicen que andas buscando afuera y afuera Dicen que andas buscando tanto que te perdiste de mi esencia Dicen que andas flotando tanto que ya no sientes de esa tierra Dicen que andas buscando tanto que te perdiste de mi esencia Dicen que andas buscando tanto que te perdiste de mi esencia